buenas noches gente cómo están bueno esto esta alegría refleja toda la alegría que tengo triunfo de gimnasia en córdoba triunfazo gimnasia en córdoba por todo lo que significa por todo lo que significa desde el punto de vista que lo quieran ver por empiezo por la racha positiva por la cantidad de lesionados que había por el desgaste del partido en tres semanas que yo pensaba que habíamos metido digo metimos toda la carne al asador contra barracas y nos quedamos sin colazo nos quedamos sin castro se había ido benja cómo iba a reaccionar el equipo sin benja con el cambio por briasco que es otro tipo de jugador abro paréntesis partidazo de briasco lo vuelvo a cerrar el partido de visitante difícil cómo iba a reaccionar belgrano después quedarse fuera sudamericana que tiene un plantel muy bueno para mí belgrano tiene recambio tiene la mitad de cancha adelante tiene muy buen equipo más que nosotros seguro por lo que significa la tabla de posiciones por lo que significa la tabla general para el descenso de este año para lo que significan los promedios del 20 25 miren todas las cosas por lo que el de hoy es un triunfazo los nervios el empate me gustaba el empate con 10 nos quedaba un sabor a poco porque gimnasia lo estaba yendo a buscar no del todo bien pero si abriendo la cancha yo en un momento digo que espera para poner lesionado o no como esté 15 minutos a castro porque lo que necesitaba gimnasia era el pase entre líneas porque para entrarle a o necesitabas romper por las puntas ya que tenía uno de menos que ya lo estaba haciendo estaba esquivel estaba baldo estaba estaba salazar estaba pintado que no tuvo muy buen partido yo creo que los estaba gallo pero creo que los desnivelaban por los costados pero nada terminaban bien entonces ya los jugadores que podían romper ya no teníamos más ni en el banco ni en el partido podían cambiar la ecuación de ese partido entonces la otra que te queda cuando vos tenés un tipo de más para aprovechar los espacios es un tipo que te diga tomás hacelo cuando mirás el banco de suplentes y decir quién tenés a quién tenés para decir tomás hacelo es castro asiste en una pata yo lo quería poner igual dicho esto casualidad no acaba de ser el gol termina siendo el gol el pata castro ni me imaginé si yo decía que lo dice a castro estoy mintiendo no hasta ahí no pero sí que iba a cambiar la ecuación en esos últimos 15 minutos que más o menos dentro él me parece en un equipo que estaba cerrado atrás que aguantaba el empate por tener un tipo un tipo menos yendo al resumen general cuando arranca gimnasia arranca complicado siempre pesa la localía ver a qué podemos jugar qué podemos hacer se notó la para mí se notó la la falta de benja porque porque gimnasia no rompía de contraataque igual con abaldo creo que abaldo le está faltando un poco más todavía no es benja benja te hacía descansar hacía descansar te hacía contraatacar era salir rápido para benja y te daba ese contraataque o ese respiro no lo teníamos hoy pero a la vez en el análisis tampoco tenías a castro que te daba juego y a la vez no tenías a colazo que con una pierna menos también y viejo como está es más que gallo entonces como que faltaban una serie de jugadores para completar el plantel un plante un plante que no nos sobra nada acotado esa falta de jugadores el cansancio de la copa y todo eso nos hacía pensar que bueno con un tipo de más y todos y empatamos bienvenido sea estamos sumando hasta me da cagazo digo es una de contra con la mala suerte que tenemos nos enchufan un acero y nos tenemos que morir pero bueno cuando se se va expulsado el jugador de ellos gracias a abriasco partido para mí de siete puntos el tipo maneja bien la pelota experiencia sabe sabe jugar a la pelota sabe creo que con un poquito de rodaje técnicamente es mucho más que venja pero no explosivamente pero suma muchísimo así que bueno cuando se va expulsado el jugador de ellos por las dos faltas a abriasco justo cuando termina el primer tiempo era una bocanada de aire para nosotros porque era un partido estaba chivo para gimnasia faltaba un minuto y cuando se pulsa cuando los pulsaron dijeron gracias dios el árbitro que no en el chiquitaje no nos tiró nada para abajo viste algún penal dudoso viste faltas chiquitas eso no nos regaló nada pero no nos perjudicó entonces se iban alineando los planetas para que se dé el triunfo que luego se va a dar lo estoy haciendo medio desordenado el vídeo porque ni lo pensé ni lo edito ni lo hago una hora después lo estoy haciendo ni bien termina entonces gimnasia en los últimos minutos mete este gol y así todo no se metió atrás porque gimnasia manejaba muy bien la pelota y siguió tocando siguió rotando siguió aprovechando ese hombre demás méndez estaba como loco sabiendo que teniendo un tipo de más no lo podíamos ganar estaba como loco salazar no las podía terminar bien pintado no las terminaba bien gallo tuvo un partido flojito cortazo tuvo un partido flojito está perfecto el cambio lo pedía el cambio de salir cortazo y mucha gente atrás de gusto que también le vino mal a belgrano porque saca al mejor de ellos hasta ese momento que era suárez lo tienen que sacar para acomodar el equipo y ahí dijimos bueno chao no atacan más ellos o sale metido y cansado dubita ya está era ganar o empatar pero bueno en trajara que tiene también jerarquía te puede liquidar un partido en dos segundos así que bueno por suerte se pudo dar el triunfo tres puntos fundamentales para la gente que venimos con esa viste rachita que en este fútbol es muy difícil no sé cómo terminó ahora central pero no sé si no iba a 0 a 0 entonces en un fútbol pijotero en el que river empata 0 a 0 en el que racing independiente empata 0 a 0 en el que a nadie le sobra nada sacando vélez que es el que mejor juega hasta el empate era bueno imagínate si te traes tres puntos de córdoba te posicionas creo que terminamos con 17 puntos no sé si no quedamos séptimos octavos en la tabla sin sobrarnos nada sin sobrarnos nada o sea humildad a volver a descansar a preparar el próximo partido párrafo aparte para el uruguayo que trajimos que yo ya lo había dicho varias veces en gimnasia nos falta un marcador central más allá de las limitaciones de cabral y de los malos momentos que tenía y lesiones morales a lo que le faltaba de gimnasia era un número 5 si desde que se hizo el parate del campeonato por la copa al reinicio a la continuación del campeonato el único que faltaba era sarabia y todos decían no pero tenemos que tener dos centrales dos centrales muchachos el que faltaba era el 5 con sus defectos sarabia que presionaba alto y recuperaba era una rueda de oxígeno terrible para el equipo donde recuperaba alto gimnasia no tenía nada garayalde no recuperaba de blasis que a mí no me gusta que ya saben lento castro lento tenías una autopista en la mitad de la cancha entró el uruguayo en ese lugarcito se solucionó todo con un acompañamiento de garayalde con un acompañamiento ratito de castro es otro equipo se acomodó la defensa prolijo el equipo en la línea de cuatro y en su momento de cinco prolijita más allá de algún defecto de cortazo porque es pibe y gallo que todavía le falta acomodarse prolijito tenemos un arquero prolijo la que tiene que sacar sacó les dije también entra ledesma y no sale más así que bueno muy positiva la noche buen regreso para los jugadores a seguir trabajando si está la posibilidad de seguir moviendo el mercado de pases lo movería no me relajaría no traería un marcador central para jugar copa argentina no sé lo empiezo a pulir a blas y y que se arme pero si hay que traer un jugador más yo traería un jugador un volante un volante de juego algún vertical o un 9 en esta posición pero traer otro marcador central me parece acumular muchos jugadores si vino blas y bueno tendrá que jugar para que se lo trajo así que nada hace un frío barro pero estoy en remera así que imagínense bueno se hizo un poquito largo pero quería explicar varias cosas hay que seguir laburando no nos sobra nada no somos más que nadie ni menos que nadie pero esto te da margen para seguir laburando ahora habría que sacar un resultado positivo con argentinos el local ya sea ganar o empatar sumar esperar esa ese parate por la selección argentina recuperar lesionados y volverte armar para los últimos partidos finales así que bueno muy contento ya no aflojar pero a seguir laburando no nos sobra nada y vamos saludos a todos